Hoy es el día del profesor y quiero que sepas que tu trabajo significa muchísimo para mí. Ser profe es disfrutar mientras se comparte el conocimiento. Ser profe es convertir cualquier lugar en un salón de clase y aprovechar cualquier momento para aprender. Ser profe es enseñar a pensar. Mira, ¿qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. Y yo creo que vales mucho. Ser profe es levantarse cada día para romper las cadenas que atan la mente de la nueva generación. Ser profe es enriquecer mentes y llenar corazones. Ser profe es tener mucha, pero mucha paciencia. ¡Silencio! 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 Si no lo crees, pregúntale al maestro Longaniza. Ser profe es tener pasión por lo que sea. Ser profe es ser muy creativo. Ser profe es encender todos los días las llamas de la esperanza. Pero como sabréis, la felicidad puede hallarse hasta en los más oscuros momentos. Si somos capaces de usar bien la luz. Gracias por enseñarme todos los días algo nuevo. Gracias por demostrar que las palabras son enanas y los ejemplos son gigantes. Gracias por aceptar que tú también te equivocas. Gracias por ayudarnos a construir desde el presente una huella imbordable de conocimientos y anécdotas que recordaremos en nuestro futuro. Gracias por ser mi amigo. Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos. Porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida. Uno se mata enseñando. Uno les está diciendo esto es lo bueno, esto es lo malo, dándoles ejemplos. Pero ¿qué pasa? Vuelven al hogar, ven los ejemplos malos y ya no saben distinguir de lo bueno y de lo malo. Y entonces se les olvidó lo que uno les enseñó. Gracias por hacer tu trabajo con amor y compromiso. Gracias por motivarme día a día para ser mejor. Gracias por entregarlo todo a cambio de nada. Profe, gracias por guiarme en el camino de la vida. Gracias por inspirarme con tus clases. Gracias por elegir la mejor profesión del mundo. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Rocio para tener una buena condición. Un, dos, 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 uno. ¡Feliz día, profe! ¡Feliz día, profe!